¿Sabías que en la película de grandes héroes? Y es que el traje de Honey Lemon tiene una característica interesante. Si te fijas de cerca, en su bolso puedes ver que muestra una versión miniatura de la tabla periódica de los elementos. Eso significa que cuando ella crea una nueva bola química, no son mezclas preprogramadas, sino que está elaborando mezclas químicas que se adaptan a la situación sobre la pelea, lo que le brinda innumerables posibilidades de lo que pueda crear.